¡Suscríbete! Es marroquí, ¿vale? 1'90 de altura, la verdad es que tiene unas stats bastante decentes para ser un portero de plata. Ya sabéis que este año, bueno, los porteros paran bastante. Benatia, bueno, yo creo que conocidos por todos, el jugador del Bayern no tiene mucho ritmo, pero tampoco es muy importante, ¿no? En este juego tiene mucha defensa y mucho físico. Lo mismo que Da Costa, ¿vale? Que tampoco es que sea especialmente rápido, pero tiene 75 de defensa y, bueno, y bastante de físico que nos va a ayudar y mucho. Eeeh, Chertien, bueno, no tiene mucho ritmo y Masina. Lo peor del equipo, sin duda, es esta defensa, incluido el portero, ¿vale? Pero podéis hacer alguna especie de híbrido, ¿vale? Con lo que viene a continuación. El centro del campo. Bueno, ya sabéis, tampoco Marruecos es una selección para tirar cohetes, ¿vale? Pero 1'90 de altura que tiene Saís, 67 de ritmo, 76 de físico. Este jugador es buenísimo, regatín. Bueno, 80 de ritmo y 71 de físico. Tiene un tiro de lejano asombroso. Ya veréis un gol que marco con él desde bastante lejos en un córner. Espectacular ese jugador, ¿eh? Os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. El Cattouri. Bueno, 74 de ritmo y 73 de físico también. La verdad es que es un jugador muy completo. Juega en el Napoli y, bueno, podéis hacer, ya digo, regatín juega en la liga francesa y este último jugaba en la serie A, ¿no? Podéis hacer ahí algún híbrido. Pero, bueno, lo que vengo a hablaros es de este tridente mágico, ¿no? Bosoufa, ya veis, 5 en filigranas. Espectacular. Estos jugadores son muy buenos. Y reconvertidos en delanteros, bueno, pues os traigo otros dos cracks, ¿vale? Eh, ya veis los números que tienen. Yo creo que son impresionantes. Pero, bueno, tarap. No tiene mucho ritmo. Eso es cierto. Pero tiene 5 estrellas en filigranas. Y para divertirnos, ¡buah! Va a ser genial. Sobre todo, sobre todo, deciros que para mí ha sido, bueno, pues como un chorro de agua fresca el último jugador que os muestro, ¿vale? Es espectacular. Cómo se mueve por todo el campo. O, cómo es que hace lo que le haga la gana. 4 estrellas con la pierna mala. 86 de ritmo. 60 de tiro. 85 de regate. 5 en filigranas. Fijaros, yo no soy una persona que marque muchos goles y metí 13 en 16 partidos solo con él, ¿no? Yo creo que Bouffal es uno de mis jugadores favoritos para este FIFA 16. Por lo menos uno a tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy bueno. Y juega en la liga francesa. Así que si os queréis hacer una serie, una Ligue 1, pues contar con este hombre, por favor, que os va a encantar. Os va a encantar. Y bueno, Amrabat, ¿vale? El jugador del Málaga. Pues aquí tenemos sus números también. 4 en filigranas, que no está nada mal. Y bueno, pues como siempre he jugado, mira, he jugado dos temporadas con este equipo, ¿vale? Suficiente como para demostrar que este equipo merece y mucho la pena. Espero que os haya gustado, de verdad. Like al vídeo, chavales, si queréis que os traiga más equipos como este, ¿vale? Yo con este empecé. Y nada más. Un saludito. Os dejo con los goles. No os los perdáis, chavales. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!